Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Y hoy, bueno, ¿sabes qué? He estado usmeando allí, gracias a Rubi Carolina, a Rubi Linares, que en una de sus tremenduras me presentó a Luis Manuel Reyes. Joven dominicano, 38 años de edad, de esos que yo siempre estoy diciendo que gracias a Dios existen porque cree en la República Dominicana. Lo vamos a traer no solamente porque, además tiene aspiraciones políticas, pero eso es lo secundario en esta entrevista. Lo primero es Luis Manuel, preséntate a la gente. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué crees en Dominicana? ¿Por qué mientras algunas personas cruzan el canal de La Mona y por medio millón de pesos arriesgan su vida? Tú apuestas a este país. Háblanos un poco para que la gente sepa qué hay en Dominicana. Bueno, gracias por la oportunidad. En primer lugar, decirte que soy de lo que creo, que la República Dominicana es el único país del mundo donde no somos extranjeros. Y aunque he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, siempre digo que la República Dominicana tiene muchos lugares bonitos que a lo mejor muchos dominicanos no conocen, pero que este es un país maravilloso. Tú, los salarios de la República Dominicana no son los mejores, pero en República Dominicana se puede tener un salario y tener su negocio y emprender. Sí, se puede. Una persona asalariada cumpliendo sus ocho horas laborables puede incumplir o abrir un negocio en el sector inmobiliario, por ejemplo, o en cualquier otra actividad que él requiera en su tiempo libre. Ok, Luis Manuel, me habla del negocio inmobiliario. ¿Tú te graduaste en dónde? ¿Qué estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Calibe. Me gradué de Administración de Empresa. Pero también antes de eso tuvimos la oportunidad de hacer varios cursos en POTED. Y graduarme también en el ITLA como tecnólogo industrial. ¿Y comenzaste a trabajar en qué? Comencé a trabajar... ¿Cuál fue tu primer salario aquí en República Dominicana? Mi primer salario fue trabajando como técnico de aire acondicionado. Ah, bueno, fíjate. Estás casado, ¿no? Estoy casado, gracias a Dios. Ya tengo unos 10 años de casado. Tres hermosos niños. Y seguimos hacia adelante. ¿Y cómo surge esa vena política de que empiezas a ver, porque él tiene unas aspiraciones políticas? ¿Cómo nace esa vena política que tienes ahora y esa vocación para...? Bueno, decirte que a los 28 años en nuestro sector aspiramos a la presidencia de la Junta de Vecinos y gracias a Dios ganamos. Duramos dos años como presidente de la Junta de Vecinos y resolvimos muchos de los problemas colectivos que para resolver una persona de manera individual se le complicaba o le salía muy costoso. Pero como presidente de la Junta de Vecinos pues tocamos las puertas del lugar y podemos resolver esos problemas colectivos. De ahí nace el sentir de como tener esa vocación de servicio y aspirar ahora a la puesto público y seguir ayudando a esa persona que más lo necesita. Desea Aristóteles que el hombre es un animal político. Esa persona que dice yo no me meto en política eso es tener una actitud política. O sea, no meterse en política es una situación política. O sea, es una actitud política. Pero tengo un amigo mío también que dice que... Él es emprendedor, pero dice que para ayudar de verdad a tu país tienes que estar en la política. ¿Qué partido escogiste para militar? ¿Y qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué piensas aspirar ahora? Bueno, nosotros elegimos el partido PRM en primer lugar porque es un partido nuevo y desde pequeño mis padres seguían al doctor José Francisco Peña Gómez en esos discursos emblemáticos, muy emotivos. Y yo decía que cuando sea grande, si en algún momento entrara en el aspecto de la política, a mí me gustaría seguir a ese líder. Y ese líder estaba en el PRD, pero como se dividió, se pusieron algunos inconvenientes, luego se creó el PRM, entonces ya los ideales de Peña Gómez pasaron al PRM. Entonces nosotros decidimos entrar a ese partido, un partido moderno que le da oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollarse aunque no tengan esos millones o aunque no hayan sido ricos de cuna. Pero usted era de los políticos que piensa que la política es pónganme donde haya o de verdad, verdad es una oportunidad para servir de verdad y ayudar. Mira, la política aparte de ser una ciencia es un arte. ¿Cómo la defines tú? Que las personas que tienen esa vocación de servicio, no de servirse a sí mismo, sino de servirle a lo demás, cuando tú le sirves a lo demás te conviertes en un líder. Entonces, por ejemplo, tu sector tiene un problema común que una persona a lo mejor no pueda resolverlo. Dentro de los políticos se pueden canalizar, sea una calle por medio del Ministerio de Obras Públicas, sea unas lámparas, se puede ir a Edeeste para solicitar esa reparación de esas lámparas o esa sustitución y eso se logra por medio de la política porque si tú no eres político no sabes dónde ir, no sabes qué puerta tocar y el problema nunca se va a resolver. ¿Y qué ofreces tú? ¿Cuál es tu programa político? ¿Cuál es tu visión política para la juventud? ¿Por qué tú crees que la juventud últimamente, no es dominicana, ¿por qué tú crees que la juventud en general últimamente está tan apática de la política, no participa en política? Y eso es malo porque si la juventud de relevo no participa en política, dicen por ahí que lo malo no es que los malos actúen sino que los buenos no hagamos nada. Entonces, ¿por qué tú crees que pasa eso con los políticos? Bueno, básicamente si un joven quiere que su país cambie, lo primero que tiene que hacer es cambiar él y aportar su granito de arena. Suscríbete al canal, pero lo primero que tiene que hacer es cambiar tú, no que cambie el gobierno, cambiar tú. Recuérdate, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seguimos con la entrevista. Continúe. Muy bien. Me encantó. Repítelo, por favor. Repítelo para que la gente... Yo tengo varios videos de reflexión, te los voy a dejar por aquí en la lista de videos. Repítelo, por favor. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo un joven dominicano. Repítelo. Eso es una sabia... Díganlo, díganlo. Soy de lo que creo que si los jóvenes queremos que cambie el país, en primer lugar tenemos que cambiar nosotros, aportar ese granito de arena para que la sociedad comience a cambiar y pueda llegar a donde nosotros queremos que llegue ese cambio. ¿Y a dónde quieres que llegue? ¿Qué quieres tú, Dominicana? ¿Cómo quieres ser tú a la República Dominicana, a ese país donde nacieron tus hijos y están creciendo tus hijos? ¿Qué país quiere entregarle, Luis, a sus hijos? Bueno, básicamente que sea un país seguro. Un país que los gobernantes trabajen con transparencia y que se puedan resolver los problemas básicos como educación, problemas de circulación vehicular, que se pueda... que haya menos tapones en nuestras avenidas porque cada año entran más vehículos al país y entonces hay muchos tapones. Entonces, organizar el sector transporte para que las personas tengan facilidad para transportarse de un lugar a otro en menos tiempo. ¿Y la educación? ¿Qué cambio le harías tú a la educación? ¿Qué crees tú que hace falta para terminar de arrancar en República Dominicana en una materia tan importante como la educación? Bueno, básicamente la educación es continua. Una vez que los maestros se gradúen en las universidades, no basta con el título universitario, hay que darle beca para que puedan seguir enriqueciendo su conocimiento con maestría y que cada equitiempo se le pueda dar curso de capacitación completamente gratis a los maestros para que puedan llevar el mejor conocimiento adaptado a los nuevos tiempos que nosotros vivimos en el siglo XXI con respecto a la tecnología. ¿Y a los padres qué les dicen? Porque yo creo que los primeros educadores de nuestros hijos somos los padres, ¿no? Y a veces muchas veces dejamos que los profesores eduquen, los profesores no están para educar, los profesores están para instruirte. Así es. Como dice, no sé si tú has visto esa famosa frase de Pepe Mujica, ¿no? En la casa se enseña a cepillarse los dientes, a decir hola, a saludar en la escuela de técnica física, química y matemática. Así es. Yo soy de lo que creo que los buenos valores comienzan desde casa. Si tú le enseñas buena educación a tus hijos, que aprendan a tener modales, a respetar a los demás, nosotros vamos encaminando. Este tipo es duro. vamos encaminando una juventud hacia un mejor mañana. Mira, y tú eres regidor, yo digo que tú te quieres lanzar candidato a regidor por el PRN, pero mi canal lo ven dominicano, pero también lo ve gente que no es dominicano, es regidor que rige, entonces, regidor se ve así, ¿qué es un regidor? Es como un concejal, ¿qué es un regidor? ¿Qué es lo que es un regidor? Un regidor es como un fiscalizador, el ente que está... Nosotros tenemos la División Político-Territorial de la República Dominicana es provincia, ¿no? Y las provincias tienen sus, por ejemplo, esta es una zona, Santo Domingo, no, Norte. Santo Domingo, Norte tiene un alcalde. Un alcalde. Y ustedes son como la Cámara Legislativa de ese alcalde. Exacto. Entonces, el regidor es como en Venezuela, el alcalde, los concejales, o sea, el Consejo Municipal, ¿ok? Que aquí se llama como Consejo Municipal, ¿Cómo se llama? Cámara Capitular. Cámara Capitular. Ok, ya va, entonces está el alcalde, la Cámara Capitular y los regidores, que sería el alcalde y los, este, los consejos municipales, entonces, ¿qué sería? Ahí entrarían los regidores. Los regidores, ok. Entonces, básicamente, los regidores están dispuestos, o vigilan que el alcalde cumplan fielmente con las obras que se están aprobando en la Cámara Capitular por los regidores, también, de aprobar el presupuesto que tiene el alcalde para hacer todas las obras que se van a hacer en el municipio de Santo Domingo, Norte. O sea, ustedes son como los inspectores. Básicamente. Ok. ¿Y qué poder desde el punto de vista de la gente? Porque creo que el regidor, digamos que es como la etapa más directa de la democracia, ¿no? ¿Qué contacto tiene el regidor con la gente? ¿Qué es lo que le puede resolver un regidor más rápido a la gente? Básicamente. O sea, para que la gente sepa cuál es la importancia de un regidor. Básicamente, la población no tiene acceso al alcalde como lo tiene un regidor. Por ejemplo, la asociación de junta de vecinos se reúnen con un regidor, le presentan los problemas al regidor, el regidor lo lleva a la sala capitular, lo presenta como propuesta, se aprueba a hacer, por ejemplo, un puente peatonar frente a una escuela y se aprueba, entonces el alcalde procede a hacer esa obra que los regidores aprobaran para que se haga dentro del ciclo del periodo que tiene ese alcalde. O sea que el embellecimiento de los parques, si un parque está feo, las cosas de todos los días. esos problemas del día a día público, de la cosa pública, un hoyo en la calle, que no recogen la basura, esas son las cosas que hay que decirle al regidor, para que el regidor sea ese vehículo de que conecte con el poder municipal. De canalizar, exacto. Por ejemplo, una de nuestras propuestas principales es ampliar la policía municipal para que cuando un joven salga de su casa a estudiar, tenga la seguridad de que cuando regrese pueda llegar confiado a su casa. Al conjunto de la Policía Nacional nosotros tenemos como propuesta instalar cámaras de seguridad vigiladas por el ayuntamiento para que se puedan reducir esos atracos o esos actos que son ilícitos ante la sociedad. También iluminar los parques, remozar los clubes, organizar, por ejemplo, torneos municipales y barriales para que los jóvenes tengan la oportunidad de salir de la delincuencia y vivir una vida sana con respecto a la sociedad. ¿Y qué puedes tú o cómo digamos, cómo te ves dentro de 10 años? Bueno, básicamente en la política el primer escalón es ser regidor. Un segundo escalón para mí sería ser diputado y si los dominicanos me permiten seré su próximo presidente en los años venideros. El hombre va con todo, ¿eh? Pero de regidor y alcalde ¿no te debe ser? Sería interesante. ¿Y cómo nace esa buena política? Es básicamente es un instinto natural. Yo recuerdo que cuando estaba en el bachillerato me ponían como encargado de disciplina, presidente del curso. Sin saberlo yo iba forjando dentro de mí un liderazgo por esa vocación de servicio porque cuando tú ayudas a los demás te conviertes en un líder. No en un jefe que tiene que dar una orden para que reciba. El jefe lo mataron en el 67. Aquí dicen que el jefe era Trujillo y lo mataron. Pero es básicamente esa vocación por servicio. Cuando tú tienes esa vocación tú haces el bien como que si lo estuviese haciendo para Dios. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí, claro, claro. Creemos en Dios. ¿Y qué piensas tú de todas estas cómo, cómo a ver es una pregunta complicada porque son preguntas que se hacen en muchos jóvenes. ¿Tú crees que se puede ser político y honesto? Porque mucha gente en Latinoamérica piensa que ya te metiste en política y eres deshonesto. Puede haber se puede hacer honestidad y capacidad con la política en la política. Ya que menciona la palabra Dios y eso está en la Biblia la Biblia dice que si en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré. O sea, si tú eres honesto en lo poco cuando te ponen a administrar algo pequeño será honesto cuando te ponen a administrar algo grande. Yo creo que se puede ser un funcionario público y ser honesto trabajar con transparencia y que el pueblo te va a juzgar. Si te ponen en una posición pública y tú no trabajas con transparencia el siguiente año te van a quitar. Entendemos que los pueblos alcanzan su desarrollo cuando dejan de ver la realidad como es y comienzan a ver la realidad como debería ser en su sector. Entonces, basado en ese pensamiento nosotros entendemos que podemos llegar al ayuntamiento y aportar nuestro granito de arena para que la juventud tenga un mejor mañana. Luis Manuel Luis Manuel Reyes Bueno señores Luis Manuel Reyes muchas gracias Luis Manuel aquí a este joven de treinta y pico de años le voy a dejar las redes sociales así miren así ahí van a estar las redes sociales de Luis Manuel las mías están aquí una generación que miren los jóvenes aspiraciones políticas emprendedor también emprendedor también emprendedor fíjense y ¿qué te puedo decir? suscríbete al canal dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y muy importante por favor sumamente importante comparte este video en las redes sociales para que nosotros sigamos creciendo nos vemos en un próximo video listo se acabó el juego chao chau 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 chau